Muy buenas tardes, momento de hablar de salud en Onda Cádiz Televisión, una semana más aquí en Saludablemente y una semana además la que tenemos muchos temas encima de la mesa. Ya saben que se ha celebrado el Día Nacional contra el Tabaco y con esas campañas por parte del Colegio Médico y de la Asociación Española contra el Cáncer, de las que después hablaremos. Y también hemos celebrado el Día del Trasplante de Órganos y que también hablaremos con el coordinador de trasplantes en Cádiz con Miquel Zelaya en la siguiente parte de nuestro programa. Pero ahora vamos a hablar con el Colegio de Psicólogos porque queremos poner en la mesa también un tema muy importante que es la hiperactividad y ese déficit de atención de los niños. ¿Por qué lo queremos hablar ahora? Porque además coincide que termina la época escolar, que llegan las notas a casa y vemos el resultado final de los niños y en algunos casos son muy positivos, pero nosotros vemos que falla algo. Por eso nosotros queremos hablar con el Colegio de Psicólogos de Cádiz de la desmarcación de Andalucía Occidental y en este caso con Hipólito Macía, que es el responsable del grupo Psicología y TDHA. Hipólito, muy buenas tardes y encantado de tenerle en Saludablemente. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un placer. Hipólito, yo decía que termina ahora el curso escolar, llegan las notas a casa y muchas veces quizás es ese balance de los estudios y de toda una formación durante un año en donde nos damos cuenta que a lo mejor hay un problema con nuestros hijos y no sabemos muchas veces de donde surge. Ahora yo creo que empieza a abrir ese campo de dudas y que en este caso muchas veces esas dudas se convierten en una certeza, en esa hiperactividad que pueden tener determinados niños. Sí, es verdad que la sospecha puede venir por parte del colegio, del tema académico, cuando no hay unos resultados esperables en función de lo que el niño podría obtener. Hay que tener en cuenta que este trastorno, digamos que tiene una parte muy importante en lo que es el desempeño, no solo académico, sino también social, familiar y demás. Hipólito, porque es un trastorno el de la hiperactividad del niño que podemos detectar desde muy pequeño, ¿no? Yo creo que el ver el día a día de nuestros hijos nos puede dar una pauta de que algo raro está pasando, ¿no? Sí, efectivamente. El trastorno se puede detectar desde muy temprana edad, incluso, como digo yo, muchas veces viene de fábrica, ¿no? Porque tiene un importante componente genético. Hay una serie de manifestaciones para ir observando si el niño o niña puede tener este trastorno, donde normalmente se va a observar de mejor manera es en el ámbito escolar, ya que a partir de los seis años, que es cuando empieza la primaria, es cuando se le, digamos, necesita un mayor esfuerzo académico para llevar adelante el currículo académico y en el colegio, porque también tiene ese aspecto social. En el ámbito familiar es algo más complicado porque incluso, como hemos dicho, hay una parte importante de la genética que explica este trastorno y es probable que uno de los dos padres pueda padecerlo también. Por lo tanto, ellos mismos verían que su hijo o hija se comporta de manera similar a como lo era él o ella. Por lo tanto, le pasa más desapercibido. Y, Poblito, hay que tener en cuenta que mucha gente confunde lo que es la hiperactividad. Mucha gente dice, no, es que mi niño es muy nervioso, mi niño no para, pero eso no es la hiperactividad. La hiperactividad es un trastorno en el comportamiento de las personas y que debe tratarse, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que dejar claro que es lo que es, no? Sí, efectivamente. El TTH es un trastorno de origen neurológico que se manifiesta a partir de la edad infantil y puede perdurar hasta la edad adulta, cosa que hace muy poco se pensaba que no, que era un trastorno que una vez llegado a la adolescencia o adulte desaparecía. No, es crónico. Que tiene una importante transmisión genética, digamos que la carga genética puede explicar un 75% de los casos y que se caracteriza por un nivel de impulsividad, actividad y atención no adecuados a la edad del desarrollo. Es decir, una persona con TTH no puede inhibir los estímulos entrantes, por lo tanto, hace que se distraiga y tampoco puede inhibir los estímulos salientes, lo que hace que sea impulsivo o hiperactivo. No es nerviosismo, es un trastorno. ¿Y ese trastorno, Hipólito, cómo hay que tratarlo? Primero, cuando tenemos que darnos cuenta de que algo raro pasa y qué es lo que tenemos que hacer los padres en este caso. Bueno, digamos que hay, para ver el trastorno se tienen que dar una serie de condiciones, según los manuales. Pero digamos que hay tres elementos fundamentales o tres, digamos, síntomas nucleares, que serían la hiperactividad por una parte, la impulsividad por otra y la desatención o déficit de atención por otra. Como decíamos, es una situación crónica compleja, heterogénea y multifactorial que, digamos, hay diversos factores que pueden estar interviniendo para que esto se manifieste. Entonces, una vez que observamos esos patrones de distinción neurobiológica, pues los padres, y Adrià también se puede alertar desde ahí o desde el propio colegio, se puede hacer una valoración. Una valoración que implica el aspecto escolar y el aspecto clínico. Y a partir de ahí se clasificaría en función de la predominancia de estos tres síntomas nucleares. Es decir, el DDH es el nombre genérico y luego le tenemos que poner el apellido. Esa valoración que debe haber por parte del colegio para ver si hay necesidades educativas especiales y por parte de la clínica por si fuese necesario el tratamiento farmacológico. Digamos que el tratamiento también, lo que hay que hacer es el tratamiento en función de la gravedad del asunto. Es decir, si puede diagnosticar el trastorno con el apellido que corresponda, que sería la predominancia hiperactiva e impulsiva, que es la menos común. La predominancia con déficit de atención, que será más en niñas que en niños, aunque este trastorno es más común en niños que en niñas. Y la predominancia combinada, que es, digamos, donde cabe casi el mayor número. Aparte también hay una nueva presentación que se está hablando mucho, que es el tempo cognitivo lento, que está, digamos, muy relacionado con la presentación de déficit de atención. Una vez que tengamos eso, tendremos que calificarlo en función de cómo estas dificultades perjudican a la persona en su desempeño cotidiana. Y lo calificaríamos entre leve, moderado y grave. De tal manera que el tratamiento farmacológico, según la Comisión de Salud del Parlamento Europeo, las instituciones de salud a nivel mundial, europeo y nacional, dicen que el tratamiento farmacológico solo se debería de emplear cuando el problema es calificado como grave o bien en los casos en los que se ha empleado. Una intervención psicológica y no se han obtenido los resultados apetecibles. La verdad es que yo creo que muchas personas desconocen lo que supone este trastorno, porque es un trastorno que realmente afecta al día a día de la persona que lo sufre. Sí, afecta al día a día en todos los ámbitos. Como hemos dicho anteriormente, en nuestros tres ámbitos, digamos, elementos nucleares, digamos que el déficit de atención, cualquier detalle distrae a la persona. Está haciendo una tarea, que es la importante, por ejemplo, una tarea escolar, pero la conversación que tienen los padres en la cocina distrae a este niño y se va a esa conversación. Es decir, está atendiendo a todos los estímulos ambientales, pero olvida que el principal momento, digamos, la tarea principal para atender es la tarea que está haciendo. Y entonces olvida luego con frecuencia y comete muchos errores. También parece no escuchar cuando se le habla. Suelen mirar hacia otros lados y no mirar a los ojos de quien le está hablando. Son muy desorganizados, nunca saben dónde han dejado las cosas, pierden el material escolar, incluso se traen cosas que no son suyas sin saber de quién son. Cometen errores por no fijarse en detalles, con frecuencia saltan de una tarea a otra. Es decir, no siguen un plan de acción. En cuanto a la hiperactividad, digamos que tiene una excesiva actividad motora. Es como si estuviesen activados por un interruptor, un motor, ¿no? Y continuamente en acción hay un excesivo movimiento que carece de finalidad. Porque si el nervioso, digamos, el niño nervioso, normalmente el nervioso tiene una finalidad. En el TDAH no. Podemos ir, por ejemplo, a un supermercado y el niño corre al pasillo arriba, pasillo abajo, pero no está buscando nada. En cuanto a lo que es la impulsividad, digamos que actúa, eso, ¿no? De manera inmediata. Se le está haciendo una pregunta, por ejemplo, y no espera que terminemos de formular la pregunta. Ya está contestando. Con lo cual, hay un riesgo de error, ¿no? Suelen hablar excesivamente, tienen mucha dificultad para esperar turnos y se entrometen en conversaciones y juegos de los demás sin pedir autorización, sin tener ese permiso. Son niños, yo creo que muchas veces que decimos, son muy despiertos, pero es que no es que sean despiertos, son niños que realmente es que tienen ese déficit de atención. Y yo no sé si es un falso mito hipólito el que se dice, no, es que el niño hiperactivo suele ser una persona muy inteligente. ¿Esto es verdad o no es verdad? A ver, no tiene nada que ver la inteligencia con el TDAH. Puede darse TDAH con niños con límite, es decir, por debajo de lo normal. Puede darse también el TDAH de manera comorbilidad, alta escapacidad. El tema de la comorbilidad también es importante porque el TDAH solo, es decir, solo este trastorno, sin que venga acompañado de otro, se da un porcentaje muy bajo, alrededor de un 35%. El resto de los niños tienen algo comorbilidad, algo que se le añade. Incluso esto se va agravando a medida que se va evolucionando. En los adultos, el tener solo el TDAH es un 14% de la población que lo tiene. De hecho, los adultos que van a consulta suelen ir por el trastorno conmorrido, no por el TDAH. Y esos trastornos conmorrido, digamos, que también repercute de manera no importante en el niño, digamos, que prevalece el trastorno negativista desafiante. Esto es llevarle la contraria a una de las figuras paternas, ¿no? Al padre o madre. Ellos miran, dicen, ¿con quién puedo? Y a este le lleva la contraria en todo, lo machacan en todo y es algo insoportable. Luego también hay otros trastornos comóvidos muy importantes, como puede ser la dificultad o el trastorno de aprendizaje. Se puede dar también parejo con la dislexia, ansiedad. En adultos más se da el tema de la ansiedad, la depresión y los trastornos por uso o abuso de sustancias. Y, Polito, lo importante que es conocer a nuestro hijo, fijarnos en él, ver su día a día, para en este caso, pues, detectar trastornos como la hiperactividad. Yo creo que es muy importante ese seguimiento que tenemos que hacer a nuestros hijos. Yo decía que el colegio un poco nos pone en esa guía, ¿no? Pero nosotros los padres somos los que tenemos que realmente seguir a nuestros hijos y, sobre todo, fijarnos en esos pequeños detalles que muchas veces no son pequeños, que son fundamentales para detectar, bueno, trastornos como este, ¿no? Sí, 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 está claro. Es el ente familiar donde iniciar cualquier protocolo de actuación. Digamos que en el colegio nos pueden alertar, debido a, como decía antes, uno de los dos padres, este DH, o incluso los dos, que también se puede dar. Por lo tanto, no son capaces de detectar esas diferencias, sobre todo cuando es niño único, ¿no? O niña única. Cuando hay otro, entonces sí, comparamos y ya vemos cuál es la diferencia. Oye, ¿somos malos padres con este y buenos padres con este? No. Los padres son los mismos y actúan de la mejor manera posible. El tema es que cuando existe esta dificultad, este trastorno, ¿no? Es muy importante. Los padres. Obviamente se trata al hijo, vosotros, ¿no? Los psicólogos tratáis a los niños de este trastorno, pero también es fundamental el papel que tienen los padres en que su hijo tenga una vida normal, porque ellos también se enfrentan a algo que desconocen y a una manera de tratar a partir de ese momento a su hijo muy diferente y, sobre todo, de asumir determinadas actitudes que tienen que tomar, no con normalidad, pero que sí forman parte de ese trastorno, ¿no? Sí, correcto. Los padres tienen que tomar un papel determinante, no solo ya como padres que le correspondería por ser padres, ¿no? Como yo les digo, normalmente cuando una familia, una pareja llegan a ser padres, nadie les da el libro de instrucciones. Pero en este caso, si la tarea de educar a un hijo ya es ardua, es complicada, es, comparativamente hablando en lo deportivo, como una maratón, ¿no? Una prueba larga y cansada. Cuando le toca a un hijo con TDAH, digamos que esta comparativa sería como una Ironman, que es la maratón propiamente dicha, la parte de la carrera de ciclista y la parte de natación. Es decir, es algo casi inhumano. Los padres deben de tener conocimiento de qué es el TDAH para poder actuar de manera correcta, pero aparte deben de recibir también una psicoeducación. Normalmente esto se hace en las distintas asociaciones o en las distintas consultas. De tal manera que los padres deben de recibir pautas de actuación en el hogar que son diferenciadas de unas pautas normales para otro niño. En el colegio, lógicamente, también el profesorado debe de recibir esas pautas de comportamiento en el aula para, digamos, todos remar en la misma dirección, ya que la pauta de intervención engloba la parte familiar, la parte individual del propio afectado, la parte escolar y la parte social. Hipólito, son muchas dudas, me imagino, con las que tienen los padres a diario con este tipo de trastorno. Y ahora ustedes desde el colegio quieren impulsar unas charlas a finales del mes de julio, unas charlas online, en donde van a invitar a toda la ciudadanía a resolver este tipo de dudas, estas y otras muchas dudas. A través de la página web del colegio se pueden inscribir quien quiera. Sí, efectivamente, porque, como digo yo, el TDAH en la sociedad, digamos que es un trastorno desapercibido, es invisible. En mayoría de los casos podemos compararlo con un iceberg, donde se ve solo una octava parte del problema. Las siete partes restantes están por debajo del lago y nos observan. Entonces, queremos llegar a la anonía desde el colegio oficial de lago. De tal manera que podamos transmitir ese conocimiento para que sepan qué es el TDAH y qué hay que hacer desde que una familia tiene la sospecha, pasar por esa evaluación, por ese diagnóstico, ese tratamiento y luego ya ese tratamiento, la propia intervención psicológica, tanto con el afectado como con la familia. Será el día 26 de julio y participaremos componentes del grupo de trabajo de psicología y TDAH del Colegio de Psicología. Pues invitamos a aquellos padres que tengan sospecha o que ya tengan en casa, estén viviendo y tratando a un niño con TDAH, que puedan participar en estas jornadas que yo creo que son muy importantes y, sobre todo, nos facilitan a todas las personas el conocimiento de este trastorno. Hipólito, le damos las gracias por participar en este saludablemente y, sobre todo, de ponernos un poco al día también de la hiperactividad, que yo creo que mucha gente todavía no tiene muy claro qué es lo que supone este trastorno, pero hoy yo creo que nos ha dejado muy claro qué es lo que es, qué es lo que supone y cómo tenemos que tratarlo. Hipólito, muchísimas gracias y gracias una semana más al Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental. Gracias a vosotros y no quería despedirme sin decir que el niño con TDAH o la niña con TDAH no son niños problemáticos, tienen un problema. Muchas gracias. No, gracias a usted, de verdad que sí. Esa puntualización, además, me ha gustado mucho. Que no se crean que un niño con TDAH es un niño que quiere, además, buscar esa confrontación continua, sino que es un niño que tiene un problema y que, entre todos, además, yo creo que entre todos, no solamente los padres, sino que, entre todos, tenemos que ayudar y, sobre todo, ayudarle a adaptarse a la sociedad. Hipólito, de verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Pues después de que desde el Colegio de Psicólogos nos hayan un poco abierto los ojos ante la hiperactividad y ese trastorno TDAH que muchos niños padecen día a día y que también sufren muchos padres, vamos a hablar de otro tema diferente. Se lo he dicho al principio del programa. Esta semana ha sido una semana de muchas celebraciones, entre ellas, ese día contra el tabaco. Sabemos que fumar es nocivo, pero, sobre todo, yo creo que todavía no nos queda muy claro qué consecuencias tiene para nuestra salud. Pues por eso, el Colegio Médico de Cádiz, a través de esa escuela virtual, ha editado este vídeo en donde nos explican claramente los efectos nocivos del tabaco. Hola, buenas tardes. Soy Gastontera Bernal, Médico de Atención Primaria y encargado de tratar tratamiento de tabaquismo en mi zona de salud. Hoy en esta charla vamos a hablar de un programa muy importante que es el tabaquismo, un programa muy importante para la sociedad. Es conocido por todos el daño que produce el consumo de tabaco, tanto a los que lo hacen de forma activa, a los fumadores, como a las personas que conviven con las personas fumadoras, de una forma u otra, familiar, laboral, son los fumadores pasivos. Siempre se dice y se sabe que el tabaco produce problemas respiratorios, como la bronquitis crónica, problemas en el corazón, como el infarto miocardio, problemas en el cerebro, como los histus y muchos más. En esta charla voy a hablar sobre todo de los componentes del cigarro y de la manera en que afecta a nuestra salud. El tabaco hace daño de tres formas principalmente. La primera la provoca el humo que directamente inhala la persona fumadora al dar una escalada y el que expulsa tras esa escalada, llamada corriente principal. Cuando se encierre un cigarrillo y se hace una aspiración del mismo, la temperatura con la que se quema llega a unos 900 grados y el tabaco y las sustancias que componen el cigarro arden produciendo humo. Se han identificado cerca de seis mil sustancias distintas en el humo de tabaco, muchas de las cuales son activas en nuestro organismo, tóxicas, con capacidad de alterar nuestros genes y producir cáncer. Ahora hablaremos de algunas de ellas. La segunda forma el daño lo provoca el humo que sale del propio cigarro entre caladas, llamada corriente secundaria o lateral. La diferencia principal entre la corriente primaria y la secundaria es que el grado de quemado, el grado de combustión, es una temperatura menor a unos 600 grados y con menos oxígeno y por ello el contenido del producto de exceso sale en mayor concentración y más tóxico aún que con la corriente primera. Y la tercera forma de dañar el tabaco es lo que se llama el humo de tercera mano. Es provocado por el contacto de las personas fumadoras con los objetos que tocan y con las personas con sus manos, porque ella se queda impregnada de las sustancias tóxicas del tabaco. No es cuestión de culpabilizar a nadie, pero ¿quién ha visto en la calle a personas que han estado fumando y sin una adecuada higiene de manos? Pues han tocado a sus hijos, a los que estaban con los que estaban paseando. Pues de esa forma ya lo están impregnando sustancias tóxicas al tabaco. Ahora entramos a detallar de forma más pormenorizada algunos componentes del tabaco. La primera de ellas es la nicotina. Es la sustancia que produce la adicción. ¿Por qué? Precisamente por su rapidez de acción, por su rapidez de llegar al cerebro. Solamente necesita entre 7 y 10 segundos de que se inhala una calada hasta que llega al cerebro. Se absorbe tanto por la vía oral, por la vía respiratoria, por la vía digestiva y por la piel. La nicotina también sabemos que pasa a través de la leche materna en pequeñas cantidades. En caso de fumadoras severas, de 20 a 30 cigarros al día, se han registrado casos de náuseas y vómitos en el lactante. Los cigarrillos también incrementan el riesgo de neumonía bronquitis y el síndrome de muerte súbita en el lactante, en aquellos casos de madres fumadoras. Hablamos en segundo lugar del alquitrán. Sí, esa misma sustancia con la que asfaltan las calles. Aparece por la mezcla de las distintas sustancias tras la combustión del papel y cigarrillo y del tabaco. Son las que es encargada de teñir los dedos fumador, así como sus dientes de color amarillo oscuro y anivertido pulmonar, produciendo en este dificultades para realizar sus funciones de limpieza. Es enormemente perjudicada para la salud, ya que está probada la fuerte relación que mantiene con la aparición del cáncer, como pulmón, boca, lengua, piel, vejiga y aparato digestivo. Pero también produce una otra serie de efectos tras su posición crónica y afectando distintos sistemas, como por ejemplo a nivel ocular produce aumento de sensibilidad a la luz e irritación. A nivel respiratorio produce tos y bronquitis. En la piel lesiones precancerosas que son aumentadas tras la exposición a la ultravioleta, enrojecimientos, quemaduras, fotosensibilidad, lesiones tipo acné, irritación. A nivel del hígado y de riñón puede producir fallos en su funcionamiento. A nivel del aparato geniturinario, sangrado a través de la orina, puede producir también anemia, bajada de defensa, la leucopenia y a nivel reproductivo, sobre todo en hombres y mujeres, puede disminuir la fertilidad. El tercer componente, el monóxido de carbono. Es una fuente de exposición moderada a este gas. Es un gas incoloro, inodoro, no irritante, es un eficiente químico. Es el mismo que se produce cuando se produce un incendio o el que expulsa un corset circular por la vía pública. Es el que desarrolla una enfermedad coronaria, a un aumento de monóxido de carbono durante el embarazo de la madre fumadora. Puede aumentar la mortalidad también del feto. Tras comentar estos tres elementos principales del tabaco, paso a nombrar otras sustancias contenidas en ese humo de tabaco, que también pueden ser tóxicas, relacionándolas con elementos de nuestra vida cotidiana, para que veáis, para que veáis qué es lo que podéis estar fumando, qué sustancias son las que estoy fumando. Estáis fumando amoníaco, que lleva los productos de limpieza, DDT, insecticida, lleva arsénico, arsénico es una sustancia que se utiliza como veneno. En otras épocas se utilizaban para asesinar a las personas. Lleva ácido acético, que es lo que compone la silicona, el vinagre. Lleva ácido esteárico, que es lo que compone la cera de las velas. Lleva acetona, que es lo que utilizáis las mujeres para limpiar las uñas. Examina, pues son las pastillas blancas con las que se encienden las barbacoas. Llevan astalinas, que son las bolitas de canfó, que se ponen entre la ropa para que huelan bien y no cojan mal olores. Lleva sustancias radiactivas, como el plomo y el polonio. El fumar un paquete diario es como si una persona se hiciera una 300 radiografía al año, o sea, casi una todos los días, de toras, con el riesgo que eso conlleva a nivel de nuestros genes, alterándolo y pudiendo producir canceo. También el polonio, lo que en Rusia, bueno, se sospecha que en Rusia han envenenado algunos disidentes. Lleva también formol, que es con lo que conservamos los cadáveres de animales y órganos. Lleva gasbutano. Lleva un metal que es cadmio, que es la sustancia química con la que se hace las pilas. Lleva vinilo, que es lo que componen los discos de música. Lleva gasmetano, que es lo que se utiliza en los calefactores. Sustancias que forman parte de los pegamentos y pinturas. Etilenglicol, que es el anticoagulante de los vehículos, y muchos más. Pero no todo va a ser malo. Hablo a continuación del efecto beneficioso que se obtienen al dejar de fumar. Durante los primeros días sin tabaco, el organismo inicia ya una fase de limpieza y de recuperación de funciones normales. En cuanto pasan ya 8 horas, los niveles de nicotina y monóxido de carbono se reducen a la mitad y los pulmones empiezan a limpiarse. En 48 horas ya no queda nicotina en el cuerpo. Entre 24 y 72 horas mejora la capacidad de percibir olores y sabores. Respirar resulta más fácil. Aumenta la capacidad de rendimiento físico general. Entre 4 y 12 semanas mejora la circulación sanguínea. Luego en 3 o detrás de 6 meses mejora los problemas de la tos, la ronquera, la dificultad respiratoria. Y en un año ya el riesgo de cardiopatía coronaria, o sea, del riesgo de infarto, se reduce a la mitad frente a los que continúan fumando. Luego ya a los 10 años el riesgo de cáncer de pulmón se reduce a la mitad frente a los que no, a los que continúan fumando. Y el riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, es el mismo que el que nunca ha fumado. Y a partir de los 15 años el riesgo de infarto se reduce para equiparse a cualquier persona que nunca haya fumado. Otros beneficios, sobre todo mejora de capacidad general, recuperación de los sentidos del gusto al olfato, la mejora de la economía por supuesto, mejora de aspecto físico y estético. Y también muy importante el poder ser un modelo positivo para hijos, niños de su entorno, como que son personas no fumadoras. Termino esta charla sin dar vuestras gracias por vuestra atención, pero sin dejar de recordar que nosotros estamos en los Centros de Salud para poder atender cuando necesitéis que os tratéis la adicción al tabaquismo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo. Y no solo el colegio médico, también la Asociación Española contra el Cáncer ha querido dar esa alerta de lo nocivo que es el tabaco y sobre todo de reivindicar esos espacios libres de humo cuando hay menores alrededor. Como les digo, su nuevo presidente Eduardo González Mazo, acompañado por la delegada territorial de salud por Isabel Paredes, ofrecieron una rueda de presa en donde han reivindicado esos espacios que tienen que estar libres de humo para los menores y no tan menores. Ahora escuchamos este resumen por nuestra compañera Carmen Más. Nueve de cada diez personas fuman delante de menores, exponiéndoles a desarrollar cáncer en un futuro. El tabaco produce cáncer en aquellos que fuman y también en los que respiran el humo de otros. En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Asociación Española contra el Cáncer reclama una ampliación de la normativa antitabaco vigente para brindar como espacios sin humo todas aquellas zonas públicas con presencia de menores, con el fin de alcanzar una generación libre de tabaco. Se solicita seguir ampliando estos espacios libres de humo del tabaco, sobre todo terrazas, institutos deportivos, en playas, en coches, etcétera, para intentar reducir no sólo los humos del consumidor de tabaco, que es el que llamamos humo de primera, sino el que exhala este consumidor de tabaco cuando lo inhala, luego lo exhala y otras personas, incluso en muchos casos menores, lo pueden inhalar. Por su parte, la Delegada Territorial de Salud ha manifestado que han organizado actividades en todos los centros sanitarios con motivo de este día, bajo el lema Quien lo deja gana. Isabel Paredes hace referencia a los programas que se llevan a cabo en los centros de atención primaria y asegura que la prevención y la promoción de la salud se convierten en fundamental y que seis de cada diez gaditanos dejan el tabaco por un consejo clínico. Quien lo deja gana es un lema, creo que el título es muy sugerente y que animamos a que todas aquellas personas que, porque hay que decir que seis de cada diez gaditanos que se acercan a un centro de salud o bien realizan una consulta, dejan el tabaco por un consejo, solo y exclusivamente por un consejo clínico. O sea, que imagínense qué importante es, ¿no?, que mantengamos ese contacto estrecho y directo con las personas y pongamos los programas al servicio de los ciudadanos. En el mundo mueren al año ocho millones de personas por el tabaco, en España 52.000 y en Andalucía 10.000. El humo del tabaco, que contiene hasta 70 sustancias cancerígenas, es el causante de un tercio de todos los casos de cáncer y está relacionado con hasta 16 tipos de ellos. Y momento de hacer una parada, de escuchar unos consejos publicitarios y enseguida volvemos para hablarles de trasplantes de órganos. Como les hemos dicho al principio, esta semana se ha celebrado el Día Nacional del Donante y por eso en la segunda parte vamos a hablar con el coordinador en Cádiz, con Miguel Celaya. Y seguimos en Saludablemente y lo decíamos al principio del programa, es un programa muy especial. En la primera parte hemos hablado de ese Día contra el Tabaco y también de otros asuntos muy importantes, pero le decíamos que tenemos otro asunto muy importante sobre la mesa, que es la donación de órganos. Ya saben que estamos celebrando esa semana de la donación de órganos, de los donantes de órganos, y queremos hablar en este programa con el coordinador en el Hospital Puerta del Mal, con Miguel Celaya, para que nos hable de esta semana tan especial y sobre todo de la importancia de la donación. Miquel, muy buenas tardes, encantado de tenerte en este plató virtual de Saludablemente. Hemos cambiado un poquito el plató, pero es un placer tenerte aquí. El placer es mío, muchas gracias por recibirme y por ayudarnos a difundir la importancia de la donación de órganos. Miquel, yo decía al principio que es la semana del donante de órganos, yo creo que no tiene que ser una semana, tiene que ser un año. Realmente en esta semana se le da esa difusión, pero es que es fundamental la donación de órganos durante todo el año. Efectivamente, los donantes son nuestros héroes. Una familia que en el peor momento de su vida, cuando un ser querido acaba de fallecer, le ofrecen la posibilidad de ser donante y salvar vidas y dice que sí. Esa familia, ese donante, merece todo nuestro reconocimiento, todos y cada uno de los días. Y es verdad que circunscribimos los actos a esta semana del donante, pero que en verdad nuestro homenaje debería ser diario. Es un homenaje diario en un momento, además, yo creo que complicado. La pandemia el año pasado yo creo que nos trastocó un poco la vida y no sé en este sentido cómo se ha transformado o cómo se han dado en números las donaciones. No sé si ha habido más miedo o menos miedo a donar. El coronavirus un poco ha impedido determinadas intervenciones. ¿Cómo ha sido este año, Miquel? El año ha sido complicado para todos. No hace falta que lo digamos para todos los sectores. Las personas lo han pasado muy mal. No ha afectado la generosidad y la solidaridad. Los donantes han seguido ahí. Las personas que han podido ser donantes lo han sido en su mayoría. La mayoría fundamental ha sido un problema de ocupación de las UCI. La mayoría de los donantes son personas que fallecen, en su caso, por un daño cerebral, catastrófico, que hacen muerte cerebral. Y están ingresadas habitualmente las UCI. Esa sobrecarga, ese colapso de las UCI, pues ha dificultado en cierta medida la gestión de las donaciones. Y luego los pacientes que se trasplantan hacen también ese posoperatorio en las UCI. Entonces, ha sido muy complicado gestionar que todo siguiese adelante, pero lo cierto es que se ha conseguido. En toda España hemos logrado que el programa siguiese adelante y que ninguna persona que necesitase un órgano de forma urgente para seguir viviendo, pues se quedase sin él. Ese ha sido nuestro esfuerzo, que la gente siga viviendo y lo fundamental son evidentemente los donantes. Miquel, además yo creo que hay un dato muy importante que no tenemos que dejar pasar nunca, que es cómo Cádiz es de generosa. Yo creo que nos podemos sentir orgullosos de la cantidad de donantes que hay en la provincia de Cádiz. Efectivamente, Cádiz es, dentro de Andalucía, una de las provincias que tiene una tasa de donación más alta. Y Andalucía, dentro de España, y bueno, no hace falta decir que España es líder mundial año tras año, ya durante los últimos 20 y pico años, en todo el mundo, ¿no? O sea, el modelo español de donación y trasplante es un modelo que está intentando ser copiado en todo el mundo por sus excelentes resultados, pero sobre todo se basa en la generosidad de la población y eso es algo que está ahí, ¿no? Y es verdad que a veces cometemos el error, y yo soy el primero que lo hace, de hablar de números, pero en realidad estamos hablando de personas, personas con nombre y apellido que son donantes y personas con nombre y apellido que siguen viviendo gracias a esos donantes, ¿no? Entonces, son ya muchos Carlos, muchas Marías, muchas Laura las que están ahí gracias a la generosidad, ¿no? Como digo, es la Semana del Donante, una semana que realmente, aunque el miércoles ha tenido su día clave, se está celebrando durante la semana, durante la jornada de hoy además se ha celebrado en el Club Náutico una travesía, pero yo creo que el miércoles ha sido un día muy especial. Cuéntanos todo lo que habéis vivido en este día, que yo creo que han sido llenos de emociones, no una tras otra, ¿no? Sí, lo cierto es que fue un día muy intenso en lo físico y en lo emocional también, ¿no? Porque aunque es la Semana del Donante, siempre el primer miércoles del mes de junio, en este caso el pasado miércoles día 2, pues era el día del donante como tal, ¿no? Entonces, pues en toda la ciudad de la Secretaría de Trasplante ha organizado actos de homenaje, ¿no? Y en nuestro caso, pues optamos por invitar a las autoridades para que nos acompañasen en el árbol de la solidaridad, que es un olivo que está plantado en el Parque Varela Sur, y aquí conocido en Cádiz como el Parque de los Perros. Y allí hay una pequeña placa de agradecimiento y, bueno, estuvimos acompañados por el señor alcalde, por la señora delegada territorial de salud de la Junta, por asignos de trasplantados, por el equipo directivo del hospital, muchos trasplantados que nos quisieron también acompañar. Hicimos, pues, una pequeña ofrenda floral, pero que yo creo que tenía mucho significado, ¿no? Y quisiera, pues, agradecerle a todas esas personas que estuvieron allí con nosotros, pues, el haber buscado ese ratito para acompañarnos y dar un merecido homenaje a los donantes, ¿no? Y, bueno, pues, es verdad que además también colaboraron con nosotros, pues, iluminaron monumentos muy típicos de Cádiz, ¿no? Las murallas de Puertas de Tierra se incendieron de rojo por la noche, el Puente de la Pepa también se iluminó gracias a la subvención del gobierno, al señor Pacheco. Pues, la verdad es que, bueno, fue un día, yo creo que bonito, nunca suficiente, porque ellos se merecen más y cumpliendo, pues, toda la normativa de seguridad que la situación, pues, evidentemente hace recomendable, ¿no? La verdad es que la situación es un poco extraña en los últimos años y medio aproximadamente, pero lo importante es que se siga celebrando. Miquel, yo lo que quiero es separar dos partes, es muy importante, el donante y el trabajo que vosotros hacéis desde el hospital de Puerta del Mar. Primero quiero hablar del donante. Es muy importante la información. Muchas veces no se dona por desinformación o no se dona porque no se sabe lo que piensa la persona que acaba de fallecer. Es muy importante este proceso que estemos un poco informados antes de donar y, sobre todo, si no queremos firmar nada, que demos nuestras voluntades a las personas que queramos, ¿no? Exacto. El donar es un derecho. Cualquier persona tiene derecho a donar y a salvar vidas. Además, está reconocido en la ley española que, por cierto, es una de las más completas y mejor reguladas del mundo. Abarca todo el proceso de donación y le da una garantía jurídica que yo creo que en ningún otro país del mundo es tan completa, tan clara y que nos sirve de muchísima ayuda en nuestro día a día. Digamos, la forma legal ratificada por escrito para ser donante de órganos, que también contempla otras voluntades en la actuación sobre la salud de la persona, es el registro de voluntades vitales anticipadas, que es un documento que se cumplimenta en los centros hospitalarios o delegaciones de salud dependiendo de la ciudad y es la que se recoge, pues, qué es lo que una persona desea que se haga en el caso de que tenga una enfermedad grave y necesite medidas de soporte, si quiere o no transfusiones, si quiere o no ser donante de órganos, ¿no? Ahí queda reflejado y en el caso de Andalucía se vuelca, además, en la historia clínica del paciente. El documento. Pero lo más importante, sobre todo, es que las personas, nuestros seres queridos, sepan que nosotros queremos ser donantes. Porque hay muchas razones para no querer ejercer ese derecho de ser donante. Puede haber cuestiones religiosas, aunque es verdad que la mayoría de las religiones mayoritarias potencian la donación de órganos como una forma de hacer el bien, ¿no? Tanto la cristiana, la musulmana, el hindú, todas ellas lo animan, ¿no?, a sus creyentes, a sus fieles a donar. Puede haber convicciones personales, puede haber malas experiencias con el sistema sanitario, pero en la mayoría de los casos es que ese familiar que en ese momento tan duro está sentado delante nuestro y le estamos ofreciendo esa posibilidad, no sabe si el fallecido hubiese querido o no ser donante. Se repite muchas veces la frase de yo sí, yo soy donante, pero es que yo no sé si ella hubiese querido o no. Pues hay que saberlo. Hay que saberlo, hay que hablarlo, hay que crear ese boca a boca, ese debate social, ¿no? Que sea un tema más que se pueda hablar porque salva vidas y eso es muy importante. Y después está la otra parte, que es en este caso vuestro trabajo, que primero es ver la situación del paciente que es un posible donante y después transmitir a la persona, a la familia la posibilidad de donar. Eso me imagino que será un trabajo muy complicado hasta que por fin se trasplanta ese órgano a una persona y se le regala una vida. Efectivamente. Como he dicho antes, la mayoría de los donantes surgen de las unidades de cuidado intensivo. Yo tengo un trabajo maravilloso porque soy intensivista, trabajo en la UCI y además soy coordinador de trasplante. Me encanta mi trabajo. Y una parte muy importante del trabajo en las unidades de cuidado intensivo es el trato con la familia. Las UCI son lugares muy mecanizados, muy fríos, muy duros para el paciente y para los familiares que están fuera esperando. Cualquier cosa que podamos hacer para hacerle esa estancia allí a todos ellos más sencilla, pues bienvenido sea. Hablamos de la humanización, de los cuidados intensivos, de la humanización, de la asistencia sanitaria. Eso es fundamental. Cuando una familia se siente reconfortada, se siente acogida, tanto si la evolución del familiar ingresado es buena o mala, su percepción de la persona que le está hablando cambia, se siente reconfortada. Cuando nosotros nos sentamos con una familia para proponerle esa donación de órgano, la posibilidad de salvar vidas lo hacemos siempre o siempre que se pueda acompañar de los médicos responsables de la asistencia de ese paciente. Son las caras que esa familia conoce, las personas que le han ido contando las buenas y las malas noticias y que en ese momento tan duro son los que deben decirle a la familia que ha fallecido. Son su nexo de unión de todo ese tiempo tan duro que han pasado. Y nosotros recogemos ese testigo, los cuidados de trasplante, y ofrecemos esa posibilidad. Porque estamos convencidos de que eso al final ayuda a sobrellevar esa pérdida. Nosotros mantenemos contacto con familiares de donantes con el paso del tiempo y muchos de ellos nos dicen que ha sido la mejor decisión que han tomado. Porque de alguna forma perciben que hay personas que siguen vivas gracias a ese ser querido fallecido y que además, en cierta forma, vive también en ellos. Nunca sabrán quiénes son, nunca sabrán en qué lugar están, pero perciben que de alguna forma están ahí. Yo creo que es un derecho y además creo que puede ayudar a las personas a sobrellevar un momento tan duro. Y que además vosotros tenéis un problema, que es el tiempo. Cuando se comunica el fallecimiento de esa persona que está en UCI o que ha tenido un accidente de tráfico, el tiempo corre en vuestra contra. Es fundamental que la decisión se tome lo más rápido posible para poder realizar ese trasplante tan necesario. Yo creo que también trabajar contrarreloj no tiene que ser nada cómodo. Efectivamente. Nosotros cuando ofrecemos esa posibilidad de ser donante, necesitamos a posteriori hacer una serie de estudios con dos objetivos fundamentales. El primero, la seguridad. Es decir, tenemos que detectar cualquier posible enfermedad o problema que pudiese ser transmitido a los receptores. Se hacen todas las determinaciones analíticas para descartar infecciones o patologías que sean transmisibles, en ocasiones de forma repetida, para que ese trasplante se realice de forma totalmente segura y con plena garantía. Y además necesitamos también analizar el, entre comillas, el código genético de ese donante para buscar en toda España el receptor que más se le parece y que además esté en la situación más grave posible. Que sea la persona que más se va a beneficiar. Todo eso ya es un proceso que lleva un tiempo y que evidentemente lo hacemos contrarreloj. Mientras tanto, junto con la Organización Nacional de Trasplante, allí en Madrid, que son nuestros ángeles al otro lado del teléfono, son enfermeras que hacen un trabajo fantástico, como todas las enfermeras en realidad, y que son las que se encargan de coordinar. Nosotros le vamos dándolo dado a medida que van saliendo las diferentes pruebas, las diferentes determinaciones y ellos son los que van localizando a esa persona o esas personas, que pueden ser hasta ocho, las que más se van a beneficiar y preparar la logística para que puedan trasplantarse lo más rápido posible. Has dicho muy importante, hasta ocho personas, que no nos quedemos con la idea de que se trasplata el corazón, el hígado y poco más. Hasta los tejidos se pueden donar. Efectivamente, se pueden donar órganos y tejidos. Estamos hablando de pulmones, corazón, hígado, riñones, páncreas, intestino, piel y luego otro tipo de tejidos como son las córneas, tejido óseo, válvula, para luego intervenciones quirúrgicas que también salvan vidas. Es decir, que parece que es más meritorio el donar un corazón. Pues evidentemente ese corazón va a salvar una vida. Pero quien dona tejidos, quien dona válvula cardíaca, va a salvar vidas también. Son personas que las necesitan para seguir viviendo y se le van a implantar. Y luego hay otro campo también que nos hemos abarcado, que es el donante vivo. Yo puedo donar a un ser querido un riñón, un fragmento de mi hígado, para que siga viviendo. Sí, eso también es muy importante, que estamos pensando en fallecimientos, pero también que en vida también se puede donar. Efectivamente. Y de hecho, nuestro hospital es un hospital de referencia en trasplante renal cruzado. Es decir, yo quiero donar mi riñón a un ser querido mío, pero no somos compatibles. Y a lo mejor en Santiago de Compostela hay otra persona que también quiere, a su vez, donar un riñón a un ser querido y tampoco lo es, pero sí somos compatibles entre nosotros. Entonces, se puede organizar la logística para beneficiar al máximo número de personas, que al final es el objetivo del programa de donar el trasplante. Se puede donar médulas, se pueden donar muchas cosas. Sangre, muchísimas cosas. Y que es importantísimo, yo creo que tener esa idea, que lo importante es que se salvan vidas. Yo creo que además, durante esta Semana del Donante, esos actas en las redes sociales son fundamentales. El salvar vidas, el tener claro que se está regalando una segunda oportunidad a mucha gente, en vida o no, que da igual. Que es que sabemos que se puede donar y, por ejemplo, has hablado de sangre. Hace muy poco, además, se hacía un llamamiento desde el Banco de Sangre de Cádiz, precisamente porque hacía falta sangre. Llega una época muy complicada, que es el verano, y que también se puede donar sangre estando sano, fundamental. Claro que sí. Estando sano se puede donar, así que... Eso es algo que es sencillo, que cualquiera, tengo un ratito, voy a acercarme a un punto de extracción y voy a donar sangre. Y es verdad, en las navidades pasadas hubo un desabastecimiento importante de sangre. Se hizo una llamada a la solidaridad y nos regozó. O sea, eso fue un apoyo masivo de la población de Cádiz. De hecho, se formó una cola en el punto de extracción del Hospital Puerta del Mar, que hubo que, de alguna forma, regularlo, porque se desbordó cualquier expectativa. Y, evidentemente, eso es algo que tenemos que agradecer. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que se haga un favor de la donación, ayuda a salvar vidas. No hay que quedarse quieto, porque cualquiera puede ayudar. Pues, Miquel, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Onda Cádiz Televisión. Desde esta casa, por supuesto, no es que apoyemos, es que creemos firmemente en que es necesario donar, salvar vidas, en vida o cuando fallezcamos. Pero, sobre todo, además, trasladar a nuestros seres queridos nuestra intención, porque es muy importante la información y también hay que evitar la desinformación. Por eso, además, nosotros queremos ser esa ventana también para informar a través, en este caso, tú y a Miquel. Enhorabuena por esta semana y por todo el trabajo que hacéis desde hace muchísimos años y que vais a seguir haciendo. Pues, muchísimas gracias. Me encanta venir a esta casa y la verdad es que os agradezco muchísimo toda esa labor de difusión que hacéis, tanto vosotros como todos vuestros compañeros de los medios. Sois fundamentales, sois nuestros compañeros, nuestros aliados y os tenemos muchísimo. Así que, gracias y que sigamos trabajando juntos. Para nosotros es un placer, además, creemos que siga Cádiz siendo referente en donaciones de órganos. Lo será. Espero que sí. Miquel, muchísimas gracias por venir y a todos ustedes nos vemos la próxima semana en Saludablemente, el sábado a partir de las ocho y media de la tarde. Seguiremos hablando de salud aquí en Onda Cádiz Televisión. Y les recuerdo que mañana, a partir de las diez menos cuarto de la mañana, esta casa llevará en directo la retransmisión del pontifical y de la procesión del Corpus Christi desde la Catedral de Cádiz. Así que mañana disfruten de la festividad de Jesús Sacramentado y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Onda Cádiz. Cuídense.